Después de que la Secretaría de Ambiente reiterara que se mantienen las condiciones de alerta naranja en el suroccidente de Bogotá, en este sector se intensificaron las medidas para mitigar el impacto ambiental. Capital Noticias recorrió la localidad de Kennedy, una de las que se encuentra en el polígono de alerta naranja. Ante este, es el panorama. Algunos de sus habitantes han tomado medidas para ayudar a mejorar la calidad del aire. Recorrimos algunas calles de la localidad de Kennedy con más de 38 kilómetros y alrededor de 1.230.000 habitantes. Rocio y Darly son residentes de este extenso sector y aseguran estar preocupadas por la problemática ambiental y lo que le espera a futuras generaciones. Por eso también toman sus propias medidas. En mi casa, por ejemplo, yo recojo el agua de la lavadora, la última lavada, entonces ahí recojo. En el conjunto aquí, en Quintas de Tierra Buena, nosotros reciclamos, tenemos un chup para la basura, lo que es cartón, vidrio, plástico y el chup para orgánicos. Ahí lo estamos trabajando. Un orden en la basura, ¿sí? Sacar lo que es de reciclaje, lo que es bolsa aparte, lo que es de comida aparte, es lo que estamos haciendo. A pesar de que no es continuo el uso de tapabocas, las personas lo ven como un elemento importante a la hora de cuidar su salud. El tapabocas es lo más importante y reciclar, el tapabocas es importantísimo para uno protegerse. Hay mucha contaminación de tanto carro, tanta basura, de todas esas cosas y tantos niños que hay enfermos, por eso toca utilizar el tapabocas. Y también toman medidas con los más pequeños. A mí me gustaría usar el tapabocas, sacarlos bien abrigaditos, no sacarlos al mal tiempo del clima. La alcaldía local trabaja en diferentes actividades como parte de su política pública del cuidado al ambiente. Primero la pedagogía, luego hay ciudadanos que son reincidentes y pues ahí nos toca hacer acompañamiento con la policía para la aplicación del código, la ley 1801, el nuevo código de policía. Y así lo primero que queremos es a través de la alcaldía de Bogotá es educar y apropiar a la gente de su territorio. La Secretaría de Ambiente recomienda si al realizar actividad física presenta síntomas como tos persistente o dificultad para respirar, consultar de inmediato los servicios de urgencias.